conforman en su vida espiritual, así hemos titulado la meditación y ojalá pues que Dios pueda hablar a su vida como ha hablado a la mía. Los que no se conforman en su vida espiritual, cuando lo tenga me da un fuerte amén. No dejes salir a ningún servidor a no ser que sea por alguna emergencia, tienen que quedarse al culto completo. Dios no nos da a medias el sol ni el aire que respiramos. Amén. Usted no entiende por qué lo digo, pero yo sí. Vamos a ver, los que no se conforman en su vida espiritual, ¿sí lo tenemos? Vamos a leer del 9 al 10, del 9 al 15, perdón. Y leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, dice así. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Estamos ahí en segundo libro de Reyes? Amén. Ahora vamos al 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vamos a orar, padre. Gracias por este texto tan hermoso, señor. Ahora te pedimos que nos puedas hablar a nuestro corazón. Mi Dios Espíritu Santo, ate pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, señor. Y que tu palabra pueda ser viva, eficaz en la vida de fe de cada uno de mis hermanos, señor. Fortalece el alma. Mi Dios, agréguele crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos terminar de aterrizar. Porque uno ya nomás terminaba y iba de caída libre. Este mensaje tiene como propósito, hermanos, el que aprendas las convicciones y las determinaciones de un creyente que está definido en lo que quiere. Vamos a conocer a esos creyentes que se les nota que están convencidos sobre, por ejemplo, quién es Jesús en sus vidas. Hay personas que son cristianas en cuatro paredes de una iglesia, pero no son cristianas en el trabajo. No son cristianos en la escuela. No son cristianos en la calle. Andamos manejando y pitamos tres veces. Amén. Pareciera ser que no nos damos cuenta que el cristianismo es realmente un estilo de vida y basado, debe de tener convicciones. Por ejemplo, Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro saltó y dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Meshach, esperado por Israel, el Hijo de Dios. Dios, bienaventurado tú, Pedro, le dijo el Señor Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora vemos a este profeta llamado Elías, quien fue llevado por un torbellino. Él prácticamente no vio muerte. Otro de los personajes que no vio muerte fue Enoch, que también dice que fue traspuesto, de los dos personajes del Antiguo Testamento. Ahora, con Moisés hay un misterio, no se sabe, pues solo Judas dice que el ángel Gabriel estaba peleando con su cuerpo, con Satanás, nada más, ¿verdad? Y en la transfiguración aparece hablando Elías y Moisés con el Señor Jesús. Entonces, estos personajes, digamos, su cuerpo no vio muerte, sino que simplemente fueron traspuestos. Esto es un misterio y algunos consideran que no saben si va a ser Elías o Moisés, los dos testigos en la gran tribulación. No se preocupe estos dos testigos, si son o no, porque usted y yo ya vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Ahora, si usted quiere conocerlos, pues quédese, no hay problema. Ahora, pero quiero hablar, hermanos, acerca de esta parte donde yo quisiera que usted vaya como los padres, ¿verdad? Que siempre van viendo el crecimiento de los hijos, no sé si les pasa, pero hay hijos que de repente como que le dan alguna pildorita para crecer, pero que a los tres meses ya hay que comprarles ropa otra vez. Que rápido crecen, y no hablo que crecen a los lados, sino que para arriba. Nueve años, doce años, los jóvenes cuando están desarrollando, es un cambio tan drástico porque tienen crecimiento. Ahora, yo no sé si usted, ¿cómo ha crecido en su cristianismo? ¿Cómo usted ha madurado en su cristianismo? Si puede decir, no hombre, yo siento que voy creciendo en el Señor, o se conformó solo con la salvación. Lo que decimos mucho, ¿verdad? Sí, estamos seguros de nuestra salvación, pero no queremos hacer a Jesús de nuestro Rey. No queremos seguir viviendo como nosotros queremos. Queremos seguir viviendo según el mundo. Queremos seguir participando en las obras del mundo. Entonces, ahí al final, pero hay un tipo de cristiano que sí puede, que sí se le ve el crecimiento en su vida espiritual. Ahora, hermanos, considero por lo que este personaje le dijo, no, yo no me voy a separar, que es una de las partes que quiero que entienda, que Satanás quiere hacer todo lo imposible para sacarlo de los caminos del Señor. ¿Amén? No crea que usted está en una lista olvidada, usted está en la lista número uno. Satanás y sus demonios, todos los días revisan esa lista si usted todavía está ahí. Todavía se congrega aquel hermano, todavía está sirviendo. Y empieza a buscarlo porque la idea es quererlo sacar. Y la manera como pueden hacerlo es desanimarlo. Hacerle ver que posiblemente en su vida el Evangelio no es para usted, el Evangelio es para usted. Para eso vino Jesús a morir en la cruz. El Señor le ama, pero va a tratar de hacer lo imposible por sacarlo, para que usted ya diga como muchos, yo antes me congregaba. ¿Y ahora dónde se han pasado? Ya no están allá con nosotros coreanos. Fue el rapto. ¿Sí? O sea, no. ¿Por qué? Porque quizás Satanás hizo algo para sacarlos. Ahora, también hermano, si no lo logra, lo quiere desanimar. No sé, me acuerdo con quién estaba hablando y me dice, Pastor, yo siento que estoy bien desanimado. Esto hermano, no se trata de sentimentalizar los caminos de Dios. Se trata de mantenernos en sus caminos hasta que Cristo venga a pesar de nuestros peores desánimos. ¿Quiere que le diga algo? Todavía cuando usted sienta eso es cuando más debe de buscar a Dios. Cuando más debe de buscar a Dios, mientras más desanimado esté. Entonces, ahora, ¿pero qué pasa? Porque yo quisiera, hermanos, que usted, hoy hablaba con un hermano que se está congregando con nosotros, le decía que todos en algún momento de nuestra vida le hemos pedido a Dios algún tipo de señal. ¿O solo yo? Que usted ha dicho, mira, Señor, no sé. Pensemos en los románticos, ¿verdad? Señor, yo quisiera saber si este sapo que estoy besando se va a convertir en príncipe. Dame una señal, Señor. Dame una señal. Dame una señal si esta mujer va a ser la idónea o va a ser la gata angora que estoy metiendo al apartamento, Señor. Dame una señal. Yo creo que todos. Señor, dame una señal si quieres que me quede en esta ciudad. Dame una señal, Señor, si quieres que yo quede en ese trabajo. Dame una señal, Señor. Y empezamos nosotros. ¿Qué es normal? Es normal, créamelo. Eso no le veo. Eso no es duda. Al contrario. Pienso que todos en algún momento hemos pasado por ahí y en ocasiones, algunos, hemos pasado por pedirle a Dios cosas extraordinarias. Hermanos, como hijos de Dios tenemos toda la confianza de pedirle a Dios. Amén. Y si Él quiere, nos lo va a dar. Claro, no va a ser cosas que en ningún momento glorifican a Dios tanto, ¿verdad? Como que usted meta un osito de peluche en la casa y diga, yo tengo fe que se convierta en un oso de verdad. Y si el Señor lo hace, pero se lo va a hartar el oso. Entonces, ¿para qué? No, digo cosas como, bueno, Señor, mira, yo voy a aplicar ese trabajo. O mira, Señor, en el caso mío, ¿verdad? Yo trabajaba con la empresa privada y trabajaba de lunes a sábado. Entonces, yo le dije a Dios. Yo no sabía. Yo no recuerdo que el pastor decía, haga tratos con Dios. Y decía esto, mire, que la verdadera bendición es trabajar menos y ganar más. O sea, trabajar menos y que lo mantenga uno la mujer. ¡Qué galán, hermano, eso! Entonces, yo le dije a Dios un día, viernes de milagro. Señor, si usted quiere que yo pase aquí en la iglesia, todo el domingo le digo. Yo hago un trato con usted. Pero pruebe a mí un trabajo donde ejerza de lunes a viernes. Y me acuerdo como a los quince días me está hablando una familia de mis señores y me dice, mire, fíjese que hay una plaza allá en el aeropuerto y vaya a ver qué tal. Y fui a una entrevista y me dijo el de Recursos Humanos, mire, hay una plaza pero es la que está abajo de la ordenanza. O sea, es hermoso quizás, pues. Pero como yo quería trabajar, le dije, a usted démelo. Usted démelo el trabajo. Y me fui. Y entonces estábamos haciendo fila como cinco y estábamos pidiendo hablar con el administrador. Y me acuerdo que vi todo un departamento ahí y le digo, Señor, mire, me acordé de esto, mire. El pastor nos decía, haga trato con Dios para diezmar. Haga trato. Y si Dios le cumple, entonces también usted cumple. Y si no, pues no le cumpla. Me acuerdo que le dije, Señor, mira, si me permitís trabajar aquí, le dije, quedarme aquí en esta zona, yo te prometo, le dije, que todos los meses que me paguen, te voy a dar tu diezmo. Trabajé como trece años. Nunca le dejé de dar el diezmo al Señor de mi sueldo. Nunca. Porque vi que Dios sí funciona, hermanos, cuando uno hace tratos. Y funciona. Claro que sí. Por eso digo, algunos hermanos, a mí me encanta esa alabanza. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Pues te pídalo. El viernes predicaba de este paralítico. En la misericordia de Dios pasó treinta y ocho años y Dios, en su amor y en su soberanía, lo quiso sanar a él. De toda una multitud. ¿Por qué no puede hacer cosas extraordinarias en su vida también? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no le pedimos. No le pedimos. Señor, aunque sea un bolito, regalame, pues. Aunque sea, si un hombre así, mira, Señor, aunque sea amante, quiero ser. No, pida bien. Señor, tú sabes que ya estoy sesentona, yo quiero dos de treinta, aunque sea. Está pidiendo bien. Eliseo dijo el doble. Sí me explico. Muchas veces nosotros, no sé por qué pedimos tan, no sé, tan raros para pedir, sería. No es un hijo de Dios, pues. Cosas extraordinarias. Por eso digo, yo no sé usted cómo vive su vida de fe. Bueno, hay veces, no sé, pero yo hay cosas que solo las hablo con Dios. Le digo, Señor, yo quiero esto. Solo con Dios. No lo hablo con mi señora, no lo hablo con nadie. Solo con Dios. Solo con Dios. Los quince días al mes, ahí está lo que le estaba pidiendo. Sin hablar. Sin hablar. Yo así me pongo con Dios. No le digo, pues, que yo me deleitaba viendo los viernes de milagros allá en la central. Y hasta entrevistaban al pastor y decía, aquí como mínimo tres personas mensualmente sanan de sida. Y yo, ¿sabe qué me puse a pensar? Le dije, hey, yo aquí ya llevo como ocho años y nunca se ha sanado nadie de sida. Señor, le dije, hágame un favor, mande a mí no con sida y que se sane, le dije. Pasaron los tres, seis meses y no aparecía nadie. Ahí al rato un joven de escuela bíblica pidió hablar conmigo. Me dijo, pastor, ¿podemos hablar? Sí. Mire, me dijo, fíjese que me voy a hacer este examen, me dijo. Y aparecí positivo. Gloria a Dios, hijo. Le dije. ¿Cómo que gloria a Dios? Me dijo. No, hombre, le dije. Por vos había estado pidiéndole, le dije. ¿Cómo me dijo? Que ha estado pidiendo que yo agarrara sida, me dijo. No, que Dios te va, he estado pidiendo para que Dios te sane. Y yo contento. Bendito sea el Señor, aquí tenemos un hermano allá con sida, le dije. A pedir. Yo emocionado. Le dije, pues si se muere, pues oramos por otro, no hay problema. La idea es ver, ver los milagros. Y teníamos en ese entonces un ministerio que se llamaba de intercesión. La iglesia anterior le hicimos como un sótano para ahí, cuando la gente se ganaba para Cristo. Ahí pasaba a recibir al Señor, como el templo central cuando le conocimos, cuando llegamos los primeros días. Entonces, habían como cinco hermanas, que ellas tenían un juramento, que no podían revelar las oraciones que ahí se decían. Ahí decíamos, poníamos oraciones de adulterio, oraciones de homosexualidad, oraciones de drogadicción, de gente que… Porque hermanos, en las iglesias hasta tuvimos uno que era secuestrador. Y él quería salir de ahí. Y ahí lo llevamos en oración. Entonces, ya tenían un voto de… Porque ya sabe que hay unos que usted en medio les cuenta y hacen el riaga, hermano. O sea, tienen un voto de confínse, eso. Eso, y ahí sello total. Ya cuando vieron la petición que les dice, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Sí, que se sane de sí. Se quedaron así. No, no, yo le dije. Ah, le hicieron todavía. Empezaron a orar. Se nos desapareció seis meses el hermano. Y yo fue lo que dije. Vaya, que nos murió, dije. Bueno, yo lo intenté, dije. Ahí apareció con el tiempo. Le digo, ey, fulanito. ¿Qué onda, cómo estás? Ah, mire, pastor, me dijo. Me fui a hacer el examen después de seis meses. Y aquí tengo el que me aparece positivo. Y aquí sale donde aparece negativo. Ya no tengo siída, me dijo. Hermano, ¿por qué no puede experimentar cosas grandes usted también? ¿Sabe por qué? Porque nos conformamos. Ya le dije que una de las cosas peligrosas, lo enseñaba hoy al mediodía, es la solvencia económica. La seguridad de nuestro empleo nos lleva a depender de eso y no a vivir por fe. Ejemplo. ¿No es cierto que cuando uno no va en el doctor, uno se siente bien, hermano? Y cuando va a pasar consulta, sale todo enfermo uno, fíjese. O sea, yo no entiendo. Sí lo entiendo. ¿Sabe qué es? La parte, el cerebro es traicionero. Bien traicionero. Entonces, mire, pues, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? ¿Qué le pidió Moisés, hermano, a Dios? ¿Sabe qué le dijo? Señor, muéstrame tu rostro. Muéstrame. Oiga lo que le pidió. Muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no sabes lo que pedís. Pero Él le pidió. Amén. Usted pídale un ruso al Señor. Bueno, las solteras, porque otras, ya confórmese con ese pelo paradito. Pero, pero, fíjese, muéstrame. No te voy a conceder eso, pero sí vas a ver mis espaldas. ¿Y Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, manda que yo vaya. O sea, cosas extraordinarias. Peticiones, hermano. ¿Por qué no ponen su Biblia ahí? Y escribe. Es imposible. Que ni el abogado, ni el doctor, ni el gobierno, ni nadie, se lo puede hacer nada más que Dios. ¿Y para qué lo voy a escribir? Usted escríbalo. Y atrévase. Pida. Eliseo, mire, cuando le... Porque esta es otra cosa. Hermano, como que nosotros no supiéramos qué queremos en el Señor. Porque cuando se le apareció a Salomón, fueron las mismas palabras. Pídeme lo que quieras, le dijo. Ay, hermano. O sea, pídeme lo que quieras. ¿Qué pidiera usted? Un poquito más altita, Señor. Quítame de este lado y poneme por este otro. ¿Qué pidiera usted? Señor, que se vaya la suegra, ya no la aguanto. ¿Qué pidiera usted? Señor, que me saque el otro. ¿Qué pidiera? Porque Salomón pidió sabiduría. Mire, media vez usted... Si usted en el Evangelio logra adquirir la sabiduría que le quiere dar Dios, ya la hizo, hermano. Ya la hizo. Porque con la sabiduría de Dios usted va a tener discernimiento de espíritu. No lo van a engañar. No va a caer en ese jueguito. No lo va a engañar Satanás. Deme un amén, mujeres. Algunas las han engañado en el amor. Nadie. Gloria a Dios, pues. Por eso veamos, características de aquellos que se superan en su vida espiritual. Vuelvo otra vez. Mire, este Eliseo, no sé si me lo va a entender, pero él fue metido. Si usted lee la historia de él, él fue metido. Porque hay hermanos aquí, ay, si el pastor me dice que sirve, entonces voy a servir. Ay, sentate pues. No, él se ofreció. Él se ofreció y dijo, yo quiero ir. Él estaba, hermanos, arando la tierra y pasó, Elías, se le cayó el manto, le dijo, te voy a seguir. ¿Y qué está diciendo Eliseo? Ay, ché, date, no, permítime que me vayas a pedir de mi papá. Quebró el arado, hizo el sacrificio y se fue detrás de Eliseo. Y aquí le dijo, mira, ya me voy a ir, así que mejor quédate. No, le dijo. Yo no me despego de ti. Pues está bueno, mira, le dijo, y si me ves, ¿qué quisieras como privilegio? Le dijo. No le dijo, DMGVMW, por favor, que me queda bien para tener planta. Deme a su casita, porque como usted ya huele a ciprés, déjeme su casa. No le dijo eso. Yo quiero, le dijo, una doble porción de tu espíritu. ¿Y sabe qué le dijo? Está bien, pero te lo tienes que ganar. Si no estás cuando yo me vaya, no te lo ganas. Entonces, usted puede, hermanos. Jesús está aquí. Entonces, si usted no se mueve de esa silla, a pesar de lo que le llueva, va a llegar un momento que le va a venir su bendición. Pero tiene que saber lo que quiere con el Señor. Por eso, mire, las características de los que se superan en su vida espiritual, porque note, hermano, Eliseo era el ayudante, era el auxiliar y llegó a ocupar el lugar de Elías. Y vaya los milagros que hizo también. Recuerde que cuando se van de regreso, porque van a tres lugares, y Eliseo, ahí, no, quédate porque yo voy a Betel. No, ahí voy. Quédate porque voy a Samaria. Ahí voy. Quédate porque voy a Judea. No se despegaba. Y llega un momento donde van a abrir el mar, el río, el río Jordán, y pasa Elías, agarra su manto y golpea las aguas y divide el río y pasan. Pero cuando ya llegan al otro lado, Elías es tomado y las aguas ya están normales. ¿Y qué hace Elías? Eliseo. Vuelve a abrir el mar, el río Jordán. O sea, por eso le digo, para mí hermanos, ¿quiénes son aquellos que se superan en su vida espiritual? Porque yo no quiero que usted solo se quede con su salvación que es magnífica, que supera todo, con su bautismo, que bien, porque es un mandamiento de obediencia, que se case, pues, está bien. Pero, ¿por qué no crecemos en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no alcanzamos madurez espiritual y sabiduría? Usted va a ceder menos a las tentaciones, va a desordenar menos su vida. No, pero usted ya la hizo. Ahora, veamos entonces las características de estos que se superan, que superan su vida espiritual. Número uno, mire, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí. Yo no sé si sus hijos les encanta estar en la iglesia o los trae a regañadientes. Si están pequeños, ellos lloran por estar aquí. Si están jóvenes, lloran por no estar aquí. Mira, quedarte en la casa, ay, gracias a Dios, Dan. Pero si realmente, fíjese, le dice Elías, quédate aquí. No, porque me voy a quedar. No le dijo. Vive tu alma que no te dejaré. Esto es lo que usted tiene que hacer con Jesús. No apartarse de sus caminos. No se aparte. Por eso, en primer lugar, una persona que se supera en su vida espiritual tiene por característica que son determinados. Son determinados. No te dejaré. Eliseo estaba determinado a no separarse. A mí me enseñaron, no sé usted, que usted a su vida espiritual tiene que aprender a ponerle precio y que le ponga un precio muy alto. ¿Por qué va a cambiar a Jesús? Porque yo no sé usted, pero no sé si tiene usted es ordenado para congregarse, hermano. O sea, que usted tiene días que no son negociables, que ese día sí o sí usted tiene que estar en la casa de Dios porque no son negociables. Yo he querido hacer dos cosas acá que no he podido. Uno es ir a ver a jugar a los Lakers. Tocarle los dos brazos a Lebrón. ¡Ay, qué hombre! Estar ahí en el... Oye, no se llama Staples, se llama de otra manera. Estar ahí y otra es ir a ver un juego, una final de los Doyers. Ahí sí estar. Ver ahí con pantalonitos todos socaditos los hombres. Estar ahí y una vez una hermana que trabaja con unos millonarios, millonarios, le regalaron tres tiques y esos tres tiques me los estaba dando a mí para llevar a tres hermanos. Pero era día miércoles de estudio bíblico y dije, si no voy yo tampoco los hermanos. Ahí que no se los rechacé. Les hice un bien. Era estar ahí detrás del del catcher. No me jampaba una pelotada, pelotazo por Bayuncuba pero ahí está como si cinco mil dólares varía cada lugarcito ahí. El ticket y vaya. No. No. Porque me enseñaron que mis tratos con Dios, mi tiempo que yo he apartado no es negociable. Y no sé si a usted le ha pasado que es cerrando la puerta de su apartamento le van a visitar. No le van a visitar, le llegan a comer la comida que ellos no tienen. ay no tiene alguito ahí, haga esa gallinita, va, esa gallina le arrasaron todo. Entonces hermano, la primera característica de aquellos que se superan en su vida espiritual son determinados, saben lo que quieren. Esta parte es muy importante, usted sabe lo que quiere. En su vida personal sabe lo que quiere, en su vida sentimental sabe lo que quiere, porque esta es mi tesis, una persona que no tiene un corazón ordenado nunca va a ser feliz. Tiene que tener un corazón bien ordenado. Una persona hermano que no sabe lo que quiere estudia pero por estudiar. Una persona que no sabe lo que quiere viene a la iglesia por venir. Una persona por costumbre pero nunca por un objetivo claro. Nunca. Por eso para mí una persona que se supera en su vida espiritual son determinados en la vida. Son de voluntad firme. ¿Quién es alguien de voluntad firme? Que cuando decimos no es no. Hay relaciones hermano, puros círculos viciosos. No funciona, saben que eso no sirve y terminamos Juan, vaya. Al mes, vas a venir. Yo cuando sé que no son el uno para el otro, que son dos yugos desiguales, le digo al hombre o a la mujer, va a ver, y le llegaba y se tratara de su apartamento, tenía llaves, va, cambia la chapa. De veras, pastor. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener voluntad firme. Cuando decimos no, no. Vamos a bloquearle el número. Vamos a cambiar de teléfono. Vamos a cerrar el Facebook. Pastor, mejor quíteme la vida pero el Facebook no. El que sabe lo que quiere es determinado. Hermano, lo he dicho hasta la saciedad. Yo le tengo miedo a dos cosas, a Dios y a una mujer cuando se le agota la paciencia. Yo he visto muchas mujeres que pueden amar a alguien pero si a esta persona le rebalsa el colmo pues. Por ejemplo, una mujer te puede perdonar una infidelidad, te puede perdonar dos, quizás, no sé. Yo si fuera mujer ni una y un maltrato está bien pero ahí la llevan con paciencia y calladitas. Bueno, algunas porque otras son más leonas que saber qué. Pero cuando de repente hermano, tranquilitas, haceme un favor, agarras tus maletitas, tus chivas y te me vas. No, no, mirá, pensémoslo bien, yo ya no, espérate, mira, ya me arrepentí. No, 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 te me vas. Y el hombre comienza con serenata, con flores, con chocolate, llevando al pastor, nada hermano. Hubo determinación. Hay cosas que usted, mire, hay una alabanza que dice, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. O sea, hermano, en el Evangelio solo es para adelante, pero para ellos se necesita determinación, saber qué es lo que quieres, saber quién te trajo, saber por qué estás aquí, determinación. Ya le he hecho, ya le he oído la broma que en el Evangelio no funciona. Bueno, voy a ver, pues, me quiere, no me quiere, no, no existe eso. Se ora, Dios clarifica y si no te quiere, por un tubo. Claro, determinado. No andamos con, no sé, es que yo quisiera estar en esta iglesia y quisiera estar en otro. No, o estás aquí o estás allá, pero no puedes estar en dos. O sea, es bien, el que sabe lo que quiere es determinado. No que, nos vamos a casar, amor, pero yo voy a vivir también con mi mami. Pues, ¿qué deje con su nana? O estás conmigo o estás con tu nana. Vámonos a vivir con ella. Yo no voy a donde salió. Vaya, ve. Número dos, hermano, estar convencidos. Una persona que quiere crecer en su vida espiritual tiene que estar convencido. Miren el 2 de Reyes 2, 3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? ¿Era mentira o era verdad? Era una verdad. Y él dijo, sí lo sé, pero cállate metido. Estaba convencido. El convencido no le afecta los comentarios de los demás. Las enseñanzas bíblicas, nadie, si usted es un discípulo de Jesús y aprende una verdad de Dios, nadie se la puede quitar. Si usted ha nacido de nuevo, no puede venir a decirle a alguien que Jesús no le ha salvado de sus pecados. Y si se lo dice, no tiene efecto. Porque usted ha hecho esa verdad, se ha apropiado de ella. Amén. No le afecta, no le afecta. Porque usted sabe, no sé usted, hermano, porque esto pasa con algunas ovejas, no saben manejar la crítica pública en sus vidas. o los comentarios. No saben, les afecta, se descontrolan. ¿Sabe qué, hermano? Si usted no aprende que en la vida como cristiano la Biblia dice bienaventurados aquellos que por mi causa son vituperados. lea las bienaventuranzas. Hay cosas que van a decir de usted y tiene que aprender a acomodarse a esa piedrita porque es parte de su cristianismo, porque la gente está pendiente de todo lo bueno, lo malo que usted haga y no le van a celebrar lo bueno, le van a criticar lo malo. Pero, ¿sabe qué? Hermano, bueno, no sé usted pues, pero no debe permitir que le afecte los comentarios de los demás. Deme un amén, mujeres. A partir de ahora usted no debe, Chepe, ¿cómo me queda este vestidito? Pues yo siento, hija, que el botón un poquito estiradito. ¡Ah! Se va a llorar la magdalena. No es que vos dijiste que yo tenía una once y media sobrepeso, que no. Y allá la gran depresión y por eso me voy a hartar más. Usted solitaria tiene. No, hermano. ¿Sabe qué bendición? No sé si bendición, pero a mí me encanta la gente que le vale un pepino los complejos. O sea, que vive feliz y es pequeño, qué bendición que soy feliz, que soy pequeño, qué bendición si soy alto, qué bendición si soy gordo, qué bendición si soy flaco. Hermano, usted aquí como me ve, yo antes parecía chuchufinca. No, hombre, hermano. Mire, si vea los barandales de ahí, me miraba todo, así, con el montón de costillas. Las piernas, bueno, estas son bien bonitas, bien atorneaditas, pero, pero, sí, mire, la canción de la popotit cabal, pero, hermano, yo era de las cien mil cosas que me valían un pepino. Mira, ya, mira, a mí me valía y yo me ponía calzonetas, así, sí, ¿y cuál? Y me ponía camisas cortas hasta ahí todo, así, puro espanto, sí, pero yo me ponía ¿qué? A mí me valía, hermano. Ay, pero hay gente que cómo vive del hartazón de la gente y por eso no son felices. El que se supera en su vida espiritual no le afecta a los comentarios de nadie. Diga y revuélquese lo que usted quiera, en Cristo somos nuevas criaturas. Número tres, mis amados, los que se superan en su vida espiritual no son fáciles para desanimar. No se desaniman fácilmente. Es que, mire, yo creo que a muchos no hace falta ese carácter de insistencia, hombre. Hay algunos que, hay una mala nota, pues ya no voy a estudiar. Una mala mirada en el ministerio, ya no sirvo. Muy frágil su cristianismo, muy frágil su carácter. Esta vida no debe de ser así. Si usted de este tipo de carácter, usted nunca va a lograr nada en el matrimonio. Los matrimonios perdurables no ha sido fácil. Se ha tenido que haber algún tipo de aguante. Una vez estaba en una cena celebrando unos hermanos que tenían 50 años de casado. Admirable. Y le digo yo a la mujer, ¿verdad? Pensé que me iba a decir algo bonito del hombre. Hermana, le digo, ¿qué se siente cumpliendo 50 años con el hombre? ¡Ay, pastor, gran paciencia tenerle a este hombre! Porque es cierto. Hoy, los matrimonios de ahora, hermano, por una mala mirada hay que separar. Todo es separación. No, los de antes no. Los de antes eran cosas serias. Eran de aguante. Y si usted todavía tiene una de esas mujeres que le aguanta, valorele, hermano. De allá no hay. O ligerito le ponen los cuernos y va a decir, mejor sigamos, hermano. Segundo rey 2.3, mire, dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, no sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor sobre ti. Y él le dijo, callado, no son tan fáciles de desanimar. Número cuatro, mire, dice, cuando habían pasado Elías dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. O sea, qué oferta esta. Antes que yo sea quitado de ti, dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. No le dijo imposible, sino difícil. Amén. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Fíjese, lo condicionó. Por eso le dije yo, hay bendiciones imposibles a su vida, pero si usted se mueve de esa silla, no pida, no exija, porque no se lo merece, porque no ha pagado el precio. Tiene que pagar el precio. Tiene que aprender, hermano, en la vida de un cristiano, se alaba a Dios cuando se tiene bendición, se alaba a Dios cuando no se tiene bendición, se alaba a Dios cuando hay salud, se alaba a Dios cuando hay enfermedad, se alaba a Dios cuando hay alegría, se alaba a Dios cuando hay tristeza, porque el gozo del Señor provoca alabar al Señor, no la condición. Por eso el cristianismo no depende si estamos bien o mal, sepa pedir. Señor, aunque sea debajo del puente, dame donde vivir. No, hombre, hermano, pida bien, pida bien. ¿Y qué pierde, pues? Yo le he dicho más de alguna vez, hay una petición, hay una petición, ya llevo quizás como unos 22 años pidiéndole lo mismo a Dios, que quiero que me lo lleguen a dejar a la casa, que me toquen y me digan, esta es tu bendición, una petición. Y es, hasta se ha vuelto enigmático en mi familia, porque la señora se quiere poner como la Dalila a quererme sacar el secreto y le digo, no te voy a decir, ya como a las dos de la madrugada, Edwin, te habla de tu conciencia, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Anda, acostate, le digo yo, no sos mi conciencia, sos la metida que quiere saber, le digo, solo yo y Dios y he pedido bien y se lo he pedido a Dios, porque las peticiones de Dios, hermano, no le van a afectar a nadie las peticiones a Dios, porque Él me lo va a dar. Amén. Supóngase pues que le he pedido un helicóptero, ¿está bien? No, chiquito, grandote. Un ejemplo, no crea que el pastor está fumado, baja que lo que está pidiendo, ni manejar puede y está pidiendo un helicóptero. Bueno, así es la fe. Entonces, digamos que Dios me lo regalara, pero yo a usted no le he quitado más dinero de lo que usted da, no lo he agarrado de la iglesia, ¿sí me explico? Entonces, la gente cuando ve que Dios nos contesta las peticiones que le hemos hecho a Él, la gente dice ¡y qué barbaridad! Bueno, así es la fe. O sea, alguno pudo haber criticado a Eliseo, doble porción estás pidiendo nombre con una porción suficiente. Bueno, ¿y a vos qué te importa? Soy yo, es a mí que me han preguntado qué es lo que quiero o no. A Eliseo le pregunta, mira, le dice, fíjese, cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, pida lo que quieres que haga por ti, bueno, yo solamente quiero de ese Espíritu que tú tienes. Y mire qué bendición, hermanos, o sea, que esto, dimensiónelo por favor, usted y yo tenemos la dicha y la bendición de contar con el Espíritu Santo en nuestro corazón. No, pero usted puede hacer maravillas en su vida, solo déjese gobernar por Él. El día que usted, mire, el gobierno es, el gobierno es, que se deje gobernar es que usted quiere ir por este lado y le dice al Espíritu Santo, no, por aquí no, es por aquí, ay, yo quería por ahí pero ni modo. Que usted quiera esto y le dice a Dios, no, eso no, vaya, yo lo quería pero no, Dios no quiere. Que usted se deje gobernar. Yo no sé usted, si usted es, no sé qué tipo de temperamento es, hacemos la broma, hay hermanos que son mecha corta, no, en el taber de Hollywood son la pura pólvora algunos, con solo una mala mirada ya explotan, tremendos y entonces, mire, le decimos, vea, que si tan siquiera usted se dejara gobernar por el Espíritu Santo para tomar sus decisiones, para controlar sus sentimientos, su temperamento, sabe que muchos necesitamos aprender a guardar silencio en Dios, muchos necesitamos dejarle ese problema en la justicia de Dios, cuesta, pero la justicia de Dios es mejor que la del hombre. Entonces, mire, hay que saber pedir bien y por último, los que se superan, mis amados, en su vida espiritual saben terminar sus desafíos y pruebas, no somos mediocres, no somos mediocres. Recuerden, mis amados, su llamamiento como cristiano se va a terminar o la carrera de cristiano suyo se va a terminar de dos maneras. Número uno, hay un misterio llamado el rapto de la iglesia. El Señor va a venir a traer a todos los que son de su propiedad, a todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo, los que hoy en Balboni se van a quedar, a todos, a todo el que tiene el sello del Espíritu Santo, vénganse, nos vamos. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos y de repente los hermanos del tablo ya no están. Bueno, dos de acomodación se quedaron pero ya sabíamos que no eran salvos, pero bueno, ni modo. Pero de ahí todos se fueron, nos fuimos. Esa es una manera. Y dos, es que Dios a usted y a mí nos mande a llamar. Ahí se va a terminar su carrera. Y mientras van a haber desafíos y pruebas. pruebas permitidas por Dios. Usted sabe, ya le hemos enseñado que hay cosas que Dios permite en su vida con un propósito. Pero jamás, Dios, jamás hace algo con maldad. Jamás hace algo para ganas de divertirse con usted con su prueba. No, todo tiene una razón de ser. Y lo que usted está pasando ahorita, la prueba que le vino, póngale culpable o no, etcétera, todo hermanos. Usted tiene que aprender a terminar esa prueba o ese desafío hasta el final. Hasta el final. A partir de ahora dígale, Señor, a mí nada ni nadie me va a mover de esta roca que eres tú. Nada ni nadie. Y voy a superar de tu mano este problema. No me voy a soltar. Y va a ver cómo Dios va a orar. Y va a ver cómo Dios le va a resolver aquello que usted pues en sus manos no puede. Pero claro, hay que confiar. Ya le dije, esa petición, hermano, ni la escriba, guárdesela en su corazón para que en lo más íntimo usted de los secretos ponga una fecha si quiere y en su tiempo, en su momento podamos escuchar cómo Dios responde a los que se superan en su vida espiritual. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por su escritura. Le pedimos en el nombre de Jesús que pueda mi Dios ayudar a darle un carácter y voluntad firme a cada una de tus ovejas, Señor, que sé que están pasando. no ha de haber sido fácil esa separación para Eliseo y su padre espiritual, su maestro. Ha de haber sido una separación difícil. Aquellos que hemos experimentado algún tipo de separación lo podemos entender. Ahora, él tendría que retomar ese papel de ese gran líder, ese papel de ese gran profeta. Señor, por eso, ahora te pedimos por aquellos que vinieron a tus pies, que te recibieron como su salvador personal. Señor, que la vida les ha golpeado o tú has permitido ciertas circunstancias en su vida. Pero hay una hermosa promesa, Señor, que los que aman a Dios todo nos ayudará bien, aunque en el principio o en el proceso no lo entendamos. Por eso, Padre, te pido en el nombre de Jesús que des determinación en la decisión correctas y buenas en la vida de mis hermanos. Señor, que puedan estar convencidos que eres tú el que los ha llamado, que eres tú el que los ha traído. Señor, en el nombre de Jesús pedimos para que no sean desanimados tan fácilmente. Quiero hablar a aquellos que posiblemente no están viendo resultados en lo que están haciendo. Pastor, yo ya cambié. Pastor, mire, yo he mejorado. Pastor, yo estoy poniendo de mi parte. Pastor, yo he ido a llenar solicitudes de empleo. Pastor, yo he seguido el tratamiento. Señor, ayuda a este tipo de creyente a que no se desanime porque todavía, Señor, falta tu respuesta. Esa es la parte que nos corresponde, Señor, el esfuerzo y la valentía. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a saber pedir bien, a reconocer, mi Dios, quién es el que todo lo puede, dice tu palabra. Hay algo imposible para mí. Señor, enséñanos a pedirte cosas que te agradan. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su casa para contemplar su hermosura. Señor, te suplicamos que nos ayudes a tener ese deseo y esa convicción, Señor, que podamos estar todos los días de nuestra vida en tus caminos, sirviéndote porque para eso algunos hemos sido también llamados, Señor. Padre, sé que en el camino tenemos algunos desafíos. Hay hermanos, Señor, que están enfrentando algún tipo de prueba, de prueba legal, algún tipo de prueba, Señor, tal vez un tipo de superación personal, Señor, alguna evaluación en tus manos, Señor, ponemos ese tipo de situación. pero, mi Dios, aquí ha habido un grupo de hermanos que a pesar de sus necesidades o problemas no se han movido, Padre. Así que, Señor, en el nombre de Jesús pedimos que en su momento, así como Eliseo vio, experimentó respuesta a su petición, así suplicamos también, Señor, por la vida de mis hermanos. Oramos nada más por aquel que nunca ha recibido a Jesús. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón, te pido que vengas a mi vida. Hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados pasados presentes y aún los que me son ocultos. Señor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el que vino a morir en esa cruz por todos mis pecados. Creo que Él resucitó al tercer día. Creo que yo al morir seré resucitado también y seré llevado al cielo, no por mis obras o no porque pertenezco a una religión, sino porque Jesús es el Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, gracias te damos por que tu Espíritu Santo nos trajo a tu casa. Solamente, Señor, te pedimos que haya una palabra, mi Dios, un versículo que tenga poder en nuestra vida de fe, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Nos vemos, Dios, mediante el martes en nuestro servicio de Torre de Oración.